¡Ey! Gracias a ustedes por seguirme en Twitter Para todas las personas que me siguen Es muy importante que si no me siguen por Twitter Que me sigan Ya que ahí anunciaré actualizaciones Del canal, de cuando subiré Y cuando no videos Entre muchas otras cosas Que solamente estaré subiendo En mi cuenta de Twitter Y bueno, hoy estamos con Una teoría para el canal Donde vamos a estar hablando del sujeto Uno de los personajes principales En Life is Strange 2 Daniel Díaz El hijo de los días de 9 años Y hermano de Sean de 16 años El protagonista principal Y sujeto llevador De un poder extremadamente Peligroso Gracias a este poder Se produce la muerte Del oficial Matthews K Y por otros momentos Que pudimos ver en un gameplay Y trailer más reciente Este se descontrola Además Como no olvidarlo En la precuela Captain Spirit Podemos ver la manifestación De este nuevo poder En esta nueva secuela De Life is Strange Pero ¿Cuáles son los poderes realmente? Justo cuando vi el nuevo trailer Y claro Gameplays acerca del juego nuevo Y todos sus comentarios Los comentarios de ustedes Mis suscriptores En especial uno Que no recuerdo de quién era Creo que era de Sam Banana Este tío otra vez Que una vez me dijo Que Chris tal vez tenía La Aeroquinesis Poder derribado De la Telequinesis Ya había comentado Esto en un video anterior Pero quiero recalcar Estas ramas Y resaltarlas Aquí en este video Puesto que aparte De mi otra teoría Que digo Que los tres tienen poderes La telequinesis Como esta Va a funcionar realmente En este nuevo juego Puesto que solamente Hemos visto unas ondas Expansivas Y lo que sería Una especie de Feel O tornado Recientemente Ahora Para entender el concepto De la telequinesis Y que es O como otros lo nombran Psicosinesis Debes primero saber Que es La telequinesis O psicoquinesis Es la producción De movimiento en objetos Sin contacto U otros medios Físicos Así de simple Es la definición Ahora hemos visto Varios detalles Y cosas que probablemente Ustedes Hayan hasta sorprendido Y es que cuando Daniel Utiliza sus poderes Por primera vez Se ve una especie De onda Y en otra escena Podemos ver Como sus poderes Se vuelven a descontrolar Lo que hemos visto Y podemos teorizar Es que Dariel aún no sabe Controlar sus poderes En el primer Capítulo Episodio De la crisis Strange 2 Por lo que causa Una explosión Psiónica ¿Y eso qué significa? Una explosión Psiónica Es cuando el usuario Puede crear formas Concentradas De energía psíquica Para dispersarse Sobre un Sobre un Área amplia Y hacer inmensas Cantidades de daño La escala de poder De esta habilidad Es sumamente Dañina Ya que podría ser capaz De destruir Una ciudad entera O un planeta entero Probablemente Daniel No puede ocasionar Esto todavía Ya que con el poder Y según la definición Y sus derribados De sus ramas Solamente El usuario Que posee La telequinesis Puede cargar Con un peso Al igual que su masa Esto lo pudimos ver Al final De Captain Spirit Donde Chris se cae De su casa árbol Y Daniel Se presume Que fue quien Utilizó los poderes Ya que no tenemos Ni la menor idea Si fue Sean o Chris Puesto que según Filtraciones Sean también Posiblemente Tenga los poderes Solamente sabemos Que Daniel Tiene los poderes Y que es 100% Confirmado Él los tiene Lo confirmaron Los creadores Hay muchos otros Usuarios Que tienen poderes Y estas Son partes Del universo De Life is Strange Así que Cualquier persona Puede tener Los poderes Incluyendo A ellos 3 Pero aquí Estamos hablando De lo que es capaz Como mencionaba Es capaz De cargar Una masa Al igual que la de su cuerpo En Captain Spirit Michelle Koch Y Raoul Barbet Directores del videojuego Confirmaron Que hay muchas conexiones Y puentes Entre lo que sería Life is Strange 1 En Life is Strange 2 Así Así que Miremos Lo que puede hacer Chris en Captain Spirit Podrás encoger O achicar objetos A tu placer Con los dichosos poderes Esto lo podemos ver Cuando Chris Intenta Achicar Lo que sería la leña Y destruirla Esto también Es un derribado De la telequinesis O psicoquinesis Y al igual que La explosión psicónica Lo podemos comparar Con Akira Donde Tetsuo Utiliza un campo Para protegerse Formar explosiones E incluso Asesinar enemigos O adversarios Yo uso Mencionando Otra vez Cuando Chris se cae Este se queda flotando En el aire Y a que se refiere esto Los usuarios Que utilizan Y tienen este poder Pueden concentrarse En ellos mismos Y utilizar este poder Para poder flotar O volar Por los aires Además podemos observar Como Chris Erickson Hace explotar El muñeco de nieve Esto También Se le llama Telekinetic Blast Estas son Suposiciones Puesto que Life is a Strange 2 Tiene conexiones Pero Chris aquí Esta utilizando La imaginación Pero esto Si se puede hacer Con los poderes De la telequinesis Luego de alrededor De 45 minutos Jugando Captain Spirit Puedes coger el teléfono Del hogar Para llamar a los Reynolds Justo cuando Esto sucede Podemos escuchar A una voz de un niño Probablemente La de Daniel Murmullendo El sonido De Darth Vader Siguiendo además De Tsushima Uno de los mejores villanos En la industria Del anime Y uno de los más Fucked up Darth Vader También utiliza la fuerza Lo que sería Entre la psicoquinesis O telequinesis Claro en Star Wars Eso se llama El poder de la fuerza Si nos damos una vuelta Por Star Wars El usuario Puede hacer lo mismo Y además puede observar Que tiene Super velocidad Y puede Ahogar Y asesinar Enemigos Con solamente Pensarlo Con solamente Pensar Si también Puede volar Si no has visto La película de Star Wars Episodio 3 Puedes hacer objetos Flotar Algo que ya vimos Con la levitación Cuando Chris Se cae de su casa Albor Además de mover objetos Puedes destruir Estos Y esto es algo Que pudimos ver Cuando quemamos la leña En la casa De los Eriksen Como mencioné Anteriormente Esto nos demuestra Un poco Como funcionan Los poderes Pero Que hará Daniel Con sus poderes Life is Strange 2 Puede estar inspirado No solamente En Chronicles Pero también Con Akira Aquí irá Muchas referencias En el primer juego De Life is Strange Donde se habla De este anime Puede ser que aquí En ese nuevo juego Hayan tomado Esta idea Para lo que sería El personaje de Daniel Y como lo va a desarrollar Su hermano Sean Donde en este caso Kaneda Sea Sean Y Tetsuo Sea Daniel El destructor Que algunos de ustedes Me dicen Forlón Queremos que muera Y que sea algo Super Shocking Hay un que te Choquea Y te va a doler Un montón Sería un buen giro Para el juego Cabe la posibilidad Que la escena Que veamos En el moter Donde se descontrolan Los poderes Sea la manifestación Por un problema Emocional Que puede ser Que Sean Le diga a Daniel Toda la verdad De lo que pasó Y este se descontrola Además de ocultarle La verdad Eoir Este puede tomar Rencor Y cogerla con su hermano Y al final Tu tienes que tomar La decisión Tu mismo Después de estar Cuidándolo Con tus propias manos Tendrás que asesinar A tu hermano Ya que el poder Lo ha corrompido Por completamente Ahora Esta teoría Se puede tumbar Un poco Porque Captain Spirit Podemos ver Que Captain Spirit Pasa un mes Luego de los eventos Del primer capítulo De Life is Strange 2 Ok Pero que sucede aquí Eso también lo he mencionado Anteriormente Y lo he discutido Que Captain Spirit Yo creía Que iba a ser El final de Life is Strange 2 Puede que sea El final de Life is Strange 2 Pero Life is Strange 2 Captain Spirit Las decisiones que tomaste En Captain Spirit Tendrán Consecuencias Brutales En Life is Strange 2 Donde desbloquearás Cinemáticas Exclusivas Dentro del videojuego Entonces Que quiere decir Esto Entonces Como el juego de Life is Strange 2 Va a tomar En cuenta Las decisiones Si el primer episodio Toma lugar Un mes antes Entonces Esto quiere decir Como ya he discutido Que va a haber Un Time Jump Donde vamos a poder ver Luego de la escena Del motel Que posiblemente Este sea el final Del capítulo O esto tal Puede pasar En el episodio número 3 Donde ya llegamos a Beaver Creek Y nos encontramos con Chris Otra vez Y pueden pasar Estos eventos Ok Así que todavía Hay chance De que esto Si ocurra Ok Como estoy diciendo Puede que haya Un Time Jump Y no necesariamente Captain Spirit Tiene que ser El final de Life is Strange 2 Un personaje clave Que ustedes me han dicho Que sería genial Que se entrara En la situación De Sean y Daniel Sin Koffing Ya que vamos a tener Una especie de cambio En el primer capítulo Ahora No sabemos si esto Es un cambio Pero obviamente Sabemos que es un cambio Que va a aparecer En el primer capítulo Donde vamos a ver A Max, Chloe y Warren Ok Dependiendo de las decisiones Que tomases en el primer juego Ok Daniel no puede manipular Los poderes De Max sin Koffing Pero como el poder de Max Es rebobinar Esta puede hacer Lo que se le antoje Sin que nadie Ni siquiera Se dé De cuenta Pero no creo Que Max se meta En el asunto Puede ser Pero luego de eso Jodería completamente La línea temporal Otra vez Y como han dicho Los creadores Y directores Michelle Koch Y el escritor John Lucano No van a continuar La historia De Max sin Koffing Y esta historia Va a ser solamente De Sean y Dan Ok Si que no creo Que Max esté envuelta En este lío Puede ser Puede ser una posibilidad De que sea un personaje Segundario Pero después de ser Una especie de Flash point En el universo Y que el efecto mariposa Aún la sigue No creo que sería Una buena idea De que Max se meta En este lío Puesto que No lo sé gente Cagaría otra vez En la línea temporal Y todo se va a ir A la mierda Otra vez Así que bueno gente ¿Qué les ha parecido Este video? Déjenmelo en los comentarios No olviden Dejar su like Para apoyarme A seguir haciendo Más teorías Como esta Más contenido Super genial Que seguiré subiendo Futuramente Al canal Contenido que solamente Vas a encontrar aquí Y no olviden seguirme En mi red social De twitter Para actualizaciones Del canal Se las dejaré En la descripción del video Si me quieren seguir Y muy importante Que me sigan A todos ustedes Que les gustan mis videos Puesto que los estaré Actualizando Sobre el contenido Que estaré subiendo Al canal Así que bueno gente Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse para más Hasta un próximo video ¡Por favor de vin? ¡Gracias! ¡Bueno por suудь! Si te inv